Boliviano es el lado propicio, coronó nuestros votos y anhelos. Es ya libre, ya libre este suelo, y asesor su servil condición. Al estruendo marcial que ayer fuera, al clamor de la guerra olorosa, si en hoy encontraste armonioso, dulce signo de paz y de unión. Si en hoy encontraste armonioso, dulce signo de paz y de unión. De la patria, el alto nombre, en glorioso y esplendor, conservemos y en su sana. De nuevo juremos, morir antes que esclavos morir, morir antes que esclavos vivir. Dos, tres, morir antes que esclavos vivir. ¡Viva la novena muerte indígena, amigos! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva los territorios indígenas! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Bien hermanos, podemos continuar. ¡Viva!